Hey que onda cargis como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale En este video vamos a hablar acerca de algunos objetos que ya han aparecido en la historia de viaje por carretera La posible localización de este personaje que aun no sabemos nada de el Y tambien analizaremos algunos cambios que ha tenido el mapa de Fortnite en estas ultimas semanas Si te gusta el video me ayudarias mucho si te suscribes ya que muchos no lo estan Y me gustaria que apoyaran este contenido en el canal que activaran la campanita de notificacion y dejaran un buen like Para que no se pierdan estos tipos de video en el canal y seas de los primeros en llegar Como bien saben ya se han revelado los salvapantallas de la semana 5 y 6 Solo nos quedaria por esperar a la ultima semana que seria la semana 7 para poder conocer al personaje de viaje por carretera Este personaje a diferencia del visitante no sabemos en que parte del mapa se encuentra Ya que si recordaran el visitante llego en una nave espacial incrustada en un meteorito justo en socavon soterrado Lo mas probable es que Deriva y sus amigos se lo encuentren saliendo de alguna grieta del tiempo ya que asi todo tendria sentido Deriva que es el protagonista de esta historia ya ha tenido contacto con el primer objeto que trajo esta temporada 5 Que seria el carro pero aun faltan los moai, la carroza y el barco vikingo En la mayoria de las cosas que saca Fortnite todo lleva un orden Un ejemplo de esto es que en el pase de batalla 5 los personajes que vamos desbloqueando va de acuerdo del nivel 1 al nivel 100 A la primera que conocimos en esta historia fue a revolucionada Luego a las salvavidas para despues continuar con Almadena y Novata ya con la semana 6 completada Pero todo esto hacia donde nos lleva? El segundo objeto con el cual no han tenido interaccion serian los moai Podria ser que este nuevo personaje llegue de algun portal en algun moai Ya que en los moai se encuentran varios portales Un dato curioso de esto es que todos los moais que se encuentran en el mapa estan apuntando hacia señorío de la sal Este lugar no ha sufrido cambios en el mapa Si que es algo misterioso que todos estos moais esten apuntando hacia señorío de la sal De hecho en la parte de arriba de señorío de la sal se encuentra la grieta del tiempo mas grande que hay en el mapa De igual manera en este lugar se encuentra una casa de color azul la cual tiene 3 niveles En la parte de hasta abajo hay como un laboratorio parecido al del visitante Que este se encontraba en la parte de la montaña donde estaba el misil Señorío de la sal ¿Podria sufrir cambios? Aqui la pregunta es ¿El visitante regresara y volverá a ser un caos en el mapa cambiando nuevas zonas? Podria ser ya que aun estan abiertas las grietas en el tiempo Y eso le daria paso a que podria regresar y nuevamente hacer cambios en el mapa Si nos ponemos a observar en el salvapantalla de la semana 6 podemos ver que deriva y todos sus amigos Se encuentran en carretes comprometidos Lo que ellos estan haciendo es divertirse en este viaje por carretera Todos estan alegres desde la llegada de deriva Todo lo que han hecho a lo largo de este recorrido es andar en el carro viajando Conociendo nuevos lugares Estando en la alberca de oasis ostentosos Viendo peliculas en carretes comprometidos De igual manera podria haber una relacion entre deriva y bombardera brillante Ya que en algunos salvapantallas se les ve muy juntos Todo esto lo podria cambiar el personaje de viaje por carretera Ya que aun no sabemos si es malo o es bueno Recordemos que el visitante fue el que dio comienzo a esta temporada 5 El hizo estos cambios en el mapa Sin duda alguna lo podemos reconocer como villano Ya que el altero el mapa Entonces que esperamos de este nuevo personaje Que tiene la misma dinamica para conseguirlo A traves de estas 7 semanas con desafigos Puede ser que el de comienzo a la temporada 6 Ustedes que creen? En este momento les mostrare una imagen Que salio justo al inicio de la temporada 5 Quiero que presten mucha atencion Ya que deriva al igual que Ragnarok Estan en un mundo que desconocen Ya que ellos fueron integrados al mundo de Fortnite Por medio de estos portales Si se dan cuenta en la imagen Ellos en ningun momento se ven enfrentandose Al contrario estan corriendo los dos juntos Ya en su ultima fase hacia algun lugar desconocido Estan justo en el barco vikingo Este seria el cuarto objeto de esta temporada 5 Que es en donde deriva tendria que encontrar a Ragnarok Entonces deriva y Ragnarok podrian ser amigos? Solo nos quedaria el tercer objeto Que seria la carroza por aparecer en el mapa Todo esto seria en un orden Como ya vieron ya aparecio el carro Despues del carro serian los Moais Despues de estos seria lo que viene siendo la carroza Y ya por ultimo el cuarto objeto Que tendria que aparecer seria el barco vikingo Retomando que deriva y sus amigos Se encuentran en carretes comprometidos Cual seria su siguiente parada Ya que no cuentan con un vehiculo Solo contarian con los portales Y los posibles portales que hay alrededor Es un Moai al lado de Ciudad Tomate Y otros portales justo atras En un netrero que desaparecio En Ciudad Comercio Las posibles zonas que pueden visitar En los siguientes salvapantallas Seria pisos picados En el nuevo lugar que estan construyendo En Balsa Botin o en Cacerio Colesterol Si se dan cuenta Todas estas zonas que les mencione Es por donde paso el misil Y donde deriva y sus amigos Han recorrido en el viaje por carretera Este ultimo que seria Cacerio Colesterol Podria tener algo de fundamentos Ya que han agregado al nuevo personaje Caudillo Cárnico Que es igual que Tomatoide Pero version hamburguesa Y tendria algo de sentido Ya que pasarian a este lugar Justo donde desaparecio la hamburguesa Y por la culpa de esta hamburguesa Deriva fue transportado a Fortnite Por los portales Ademas de que recuerden Que los personajes que salen En la tienda Son agregados a la historia En los salvapantallas Como seria el caso Del tiburon Los buzos Del personaje Con la pelota de golf Entre otros Fortnite agregou una cinematica Para este personaje Cosa que no hace Con todos los personajes Que salen en la tienda Y esta cinematica Tambien sale En el video De la temporada 5 En algun momento Caudillo Cárnico Y Tomatoide Podrian entrar a escena En esta temporada Casualidad No lo creo Esos lugares Que mencione Podrian ser algunos De los lugares Que visitarian Y podrian encontrarse Con el personaje De viaje por carretera O podria ser Que solo veamos En el salvapantalla De la semana 7 Al nuevo personaje De viaje por carretera Que aun no sabemos Su nombre Tal cual como aparecio El salvapantalla Del visitante Saliendo de su nave Han habido Algunos cambios En el mapa A lo largo De estas semanas Ya que por socavon Soterrado Se pueden apreciar Algunos trailers Con contenedores Llevando material Hacia pisos picados De esta forma Podrian terminar Con el nuevo lugar Que estan construyendo Justo ahi En pisos picados Y de igual manera Reconstruir Carretes comprometidos Ya que En la imagen Del salvapantalla De la semana 6 Se puede ver Que carretes Esta como nuevo Todo construido Recuerden que Todo esto Son teorias Con fundamentos Que hay en el mapa Nada esta confirmado Pero lo que si sabemos Es que pueden suceder Un ejemplo de esto Fue mi teoria En la que acerte Diciendo que En el viaje por carretera En la parte del desierto En algún momento Iban a usar portales Solo nos queda Esperar la semana 7 Sin duda alguna Fortnite sabe De lo ansiosos Que estamos Por conocer A este nuevo Personaje De viaje Por carretera Y toda su historia Hacia la temporada 6 Me gustaria Que dejaran Sus teorias Algunos de ustedes En los comentarios Las estare leyendo Todas Y a la mejor Teoria Le darei Corazon De igual manera Me ayudarian mucho Suscribiendose Y activando La campanita De notificacion Para seguir apoyando Esta serie En el canal No olviden Dejar su like Suscribirse Compartir Y seguirme En mis redes sociales Que las pueden consultar En el banner del canal Y en la descripcion De este video Hasta la proxima Chau Chau